Hanna, te juro que yo no sabía nada de esta encerrona de Blanca. Está bien. Seguro que lo ha hecho con la mejor de sus intenciones, pero... Manuel, no, no estoy enfadada por lo que ha hecho Blanca. El problema es otro, el problema es que... Ahora estamos tú y yo solos y... ¿Estás incómoda? Un poco. ¿Y no sabes qué decir? La verdad es que no. Me pasa lo mismo. Te pasa lo mismo. Es absurdo. ¿Qué? Que después de todo lo que ha habido entre nosotros, ahora no sepamos ni qué decir ni qué hacer. ¿Qué ha habido? ¿Qué hay? ¿O es que acaso tú no...? Manuel. ¡Manuel! ¡Muchas gracias por ver el video! ¡ returned más baere! Gracias por ver el video.